Se la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable y está tomando la punta por dentro True Motion a cabeza Gustavia en el tercer lugar a un cuerpo Juanos, enseguida Doctor Bolito a cuerpo y medio en el último lugar por dentro Tequiero Muñeca a seis cuerpos True Motion es la puntera, un cuerpo de ventaja Doctor Bolito por dentro en el segundo lugar se coloca a medio cuerpo a cuerpo y medio Gustavia en el tercer puesto luego Juanos a medio cuerpo Gustavia en el último lugar Tequiero Muñeca van a tomar los últimos 600 de carrera, domina por dentro Doctor Bolito saca un cuerpo de ventaja True Motion en el tercer lugar Juanos a dos y medio, enseguida corre Gustavia a cinco cuerpos en el último lugar Tequiero Muñeca, van a girar la última curva por dentro Doctor Bolito adelante con dos cuerpos de ventaja True Motion en el segundo lugar y por fuera Juanos, cuarta quedó Gustavia, faltan para la meta 220 Doctor Bolito adelante, dos cuerpos y medio de ventaja Juanos en el segundo lugar, faltan 120 para la meta Doctor Bolito se mantiene, tres cuerpos, avanza por dentro Tequiero Muñeca Doctor Bolito firme, primero Doctor Bolito, segunda Tequiero Muñeca luego Juanos, True Motion, última Gustavia y así llegaron común bueno bueno Gracias.